El ala amamos junto con solo un beso de testigo Cada latido prometió, te ibas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió y es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó toda en tus labios y toda contigo Te pido con el alma que recuerdes, te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es para siempre ¿Entonces cuál es su verdadero nombre? No, 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 ni a él, ni a él ¿Pero por qué? No quiero que Camilo tenga otro motivo para burlarse de mí ¿Te parece muy estúpido? ¡No! Pero me parece que darle tanta importancia en los comentarios de Camilo pues es un error Tú sabes que él siempre ha dicho que no hay mujer que termine aburriéndose de mí ¿Cómo? No, 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 no me digas nada para tratar de consolarme porque no lo voy a creer Santiago Si tú realmente crees todas estas tonterías que te dice Camilo Entonces ¿por qué quieres encontrar a Aurora? Porque la adoro Y aun con este conmigo Si la encuentro voy a sentirme feliz de que esté viva Porque mientras estemos vivos Siempre hay una esperanza Así se habla Santiago Siempre valdrá la pena luchar por un amor Siempre Nadie no juega el verdadero nombre de Francis de Antoro Tal vez los colmillos de esta viborita te refresquen la memoria, ¿eh? ¡Sácala! No, 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 por favor Yo les digo, Tadito, les juro que sí Pero saquen esa culebra de aquí, por favor, se los pido ¡Ya, ya! Nos estás cansando, chamaca Es mejor que afloje la lengua Porque a mi compañero y a mí Se nos está acabando la amabilidad Yo se los voy a soltar, se los prometo Pero después de que les raje todito Nomás díganme ¿Qué me van a hacer? Ustedes No me van a hacer ningún mal, ¿verdad? Porque se ve que son cristianos Y además Yo no les he hecho nada malo Es que yo sí estoy de malas Ir a caer en la casa de ese señor Santoro Y es que porque me iba a ir muy bien Miren El mal ahora a una se me entera de lo que no le importa Y yo a colmo salí con el... Como el cohetero Piensen Piensen en mis criaturitas Los pobrecitos Se van a quedar huérfanos Si yo les falto Nadie va a ver por ellos Ustedes seguro tienen hijos Y comprenden lo que estoy sintiendo Si me giran a mis criaturitas Se van a quedar esperando Y esperando a que aparezca su mamita Piensen que esto le pasara a la madre de sus hijos O a su santa madrecita ¿Eh? Porque a colmo Mi feliz padre de mis hijos me abandonó Y lo único que tiene Si Ustedes no van a hacer eso Serían capaces de hacerles eso Yo nada más soy una empleada Que de pura chiripa estaba con Jaira Roca Y pues con el Lucio Porque ellos fueron los que me secuestraron Pero yo no soy su amiga Por su madre Les pido que no me haga nada malo ¡Cállate! ¡Que pareces una maldita guacamaya! Ya, mira, mira Dilo que sabes A ver cómo nos arreglamos ¿Cómo te enteraste que Franco Santoro no se llama así? Porque cuando a mí me dejaron sola con el difunto Yo les esculqué los bolsillos Y encontré un pasaporte que tenía La foto de mi patrón Santorito Pero con otro nombre ¡Quiero el nombre! Ayúdame, chuchito lindo ¡El nombre! ¡El nombre! ¡Jesús! ¡López López! ¡Gardina! ¿Dónde puede estar? Ya se tardó mucho en el mercado ¡Sí, sí, sí! ¡Ven, ven, ven! Voy Dígame Muy buenas tardes ¿El señor Steve Norton? Sí, sí, soy yo ¿Qué puedo servirle? Le traemos el auto que nos rentó ¡Ah! ¡Great, great! Solo necesito su licencia vigente Y una tarjeta de crédito Sí, no, no, no hay problema Y hay posibilidad Lo vemos ahorita ¡Vamos! Perfecto Vamos por allá ¿Me va a dar usted una tarjetita? Sí, señor Norton Estamos para darle un buen servicio ¡Ah! ¡Está bonito! ¡Está preciosa! Así chiquito y compacto ¡SX4! ¡Está preciosa la camioneta! ¿Usted me va a enseñar un poquito Cómo funciona? Así es ¿Cómo lo puede ver usted? Ok Dirección hidráulica Dirección hidráulica Estéreo MP3 Perfecto Y le voy a tener que firmar Sí, aquí, por favor Por favor Martina, Martina Qué bueno que vino Lo estábamos echando mucho de menos El gusto que le va a dar a la niña Lili Tengo una noticia Y no sé qué tan mala va a ser para ti ¿Se puso mal mi apá? No, don Silvestre, está bien Está tranquilo en el hospitalito Al cuidado del doctor Rey ¿Entonces? El problema es Que la cantina de Jairo Roca donde trabajabas Anoche en plena actividad Se quemó Oigan, oigan Ya les dije lo que querían ¡Déjenme ir! ¿Y ahora qué hacemos con esta? ¿Qué te dijo don Artemio? Que si no hablaba tendría el mismo fin que Jairo Roca Pero ya cantó Y creo que con el suso ya habló todo Sí, es mejor que llame al jefe Vamos a ver cuáles son las instrucciones de don Artemio Brau Don Artemio Habla Carpio Sí, don Artemio D'Artenia ya habló ¿Quiere que se la llevemos? No puede ser No puede ser ¿Y usted supo quiénes más murieron en la cantina? No Martina Lo que escuché en las noticias es que Hay 15 fallecidos incluyendo a Jairo Roca ¿Y Venus? ¿Usted sabe qué le pasó a mi amiga? Es que ya trabajaba ahí Virgencita querida Me faltan palabras para agradecerte este milagro Solo puedo decirte gracias Gracias de todo corazón por salvarme la vida Gracias ¿Venus es mi hermana del alma? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué habrá sido de ella? Martina, yo creo que debes ir a buscarla Allá trabajaban Columba, Yesenia y Venus Dios quiera que se hayan salvado Pero aunque así fuera Deben de estar pasando las de Caín ¿Se imagina? Sin un peso Sin tener pa' dónde jalar No te preocupes, no te preocupes Te doy mi palabra Que vas a poder ayudar a tus amigas Sí, Martina Tú cuentas con mi apoyo Martina Martina Teㄱ las leone Tú yama, Liliac T triumph йimes Stop Don't